Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con el calendario de pagos de ANSES para el próximo martes 18 de junio. Se informa que ese día continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo y asignación por embarazo. Jubilaciones y pensiones, titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos terminados en 6 y 7, cobran su haber que incluye el incremento por movilidad del 8,83% más el bono de 70.000 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, titulares con documentos finalizados en 5. Asignación por embarazo, titulares con documentos concluidos en 5. Repito, este es el calendario de pagos de ANSES que corresponde al próximo martes 18 de junio.